¡Suscríbete! ¡Le pegó un fierroso espectacular! Necesita pasarla hacia el frente. Ganan el esférico. ¡Adi! ¡Ahí tienen la pelota! ¡El referee indicó tiro libre! ¡Malesas! ¡Malesas! ¡Ya la regresaron! ¡La tiran al medio! ¡Frenan el centro! ¡Es posible que vengan con una buena jugada! ¡Le regresan la bola! ¡Fierrazo de Llorente! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Recibió el pase con muchísima tingencia, pero ya no tuvo espacio para hacer la jugada personal. No es usted, señor Martinole, que es bastante amargado. Para mí me encanta ver a un equipo jugar de esta forma. ¡Malesas! ¡Dodo! ¡Ruskin! ¡Vaya disparo! ¡Impecable la defensa! ¡Esa fue una gran, pero gran oportunidad! ¡Malesas! ¡Llorente! ¡15 minutos de juego! ¡Y viene a pegarle! ¡Qué desperdicio! ¡Lo interceptó! ¡Christian Eriksen! ¡Interceptó bien el balón! ¡Christian Eriksen! ¡Adi! ¡Christian Eriksen! ¡Llorente! ¡Le entró muy mal a esa jugada! ¡Habrá tiro libre! ¡Esto será saque de meta! ¡Malesas! ¡Ruskin! ¡Malesas! ¡Ahora suben por la banda! ¡Ese ha sido un buen corte! ¡Tiene dos opciones para el pase! ¡La tiene en el centro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ruskin! ¡Ruskin! ¡Ahora busca en el área! ¡Viene con todo! ¡Adi! ¡Adi! ¡Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Christian Eriksen! ¡Christian Eriksen! ¡Detuvieron todo! ¡Fantástica recuperación de pelota! ¡Ese lo cortó! ¡Llorente! ¡Cortan el pase! ¡Cortan el pase! ¡Viva! ¡Viva! hacia adelante señoras y señores esta puede ser una enorme oportunidad el disparo lo desvió y el defensa ojo con esta que impacto ahí está ya van ganando 1 por 0 solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte que bien cortado va por en medio la agarró exquisita que gol señoras y señores que gol Christian Eriksen hay porteros señores estas pelotas son muy fáciles Dodo señoras y señores aquí está el silbatazo nos vamos al descanso están controlando muy bien en el juego y disfrutan de una gran ventaja no veo fácil que se les escape este partido el marcador es de 2 a 0 y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte viene en la pelota Christian Eriksen ojo con esta impresionante carrera aquí la puede reventar directo la portería tiene que ir atrás todo ha rechazado ha rechazado la defensa llorente Adi gran jugada podrán lograrlo ese balón cruzó entre varios defensas que buena forma de sortear a la última línea defensiva excelente manera de jugar estará con esta aplicación muy bien con esta aplicación mezclare la parte de la트� caja que está que está esta aplicación Aquí está el primer cambio de hoy. Es un buen momento para sacar a un jugador así. Le habrán pedido que tapara las salidas del rival y que presionara en todo el campo. Malezas. El balón por afuera. Centro al medio. Despeja en el centro. Ruskin. Ruskin. Dodó. Disparo de Jonathan. Simplemente el señor Martinoli no jugaron con la rapidez necesaria. ¡Qué tiro! Ruskin. Malezas. ¡Qué tiro! La robaron. Probablemente necesita ser mucho más directo. Lucas. Buscan el desborde. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! La pelota salió y es aquelateral. Ahora los dos técnicos están realizando cambios. Será de manos. Ruskin. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! El balón va al medio. La pelota se fue muy lejos. Regresa la pelota. La juegan por dentro. Cortan el centro. Despejó. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Estremer. Ruskin. Ruskin. Va para atrás. Si nadie se acerca para apoyar a este jugador, no le queda otra más que tirar el balón hacia atrás como lo acaba de hacer. No se puede de esta manera. Increíble. Se desmarcó bien. Encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Musa Sissoko regresa del balón. Bertongen. ¡Le pegó! Esa fue una gran, pero gran oportunidad. El balón sale por el lateral en una posición muy favorable. Y la mandan adentro. Saca del centro. Otro intento fallido. Interceptaron el balón. Esta es una buena chance. Ojo que no hay fuera de lugar. Quieren tirar un centro desde aquí. El tiro va dirigido al área. Ahí están rechazando el centro. Musa Sissoko. El reloj sigue contando. Bertongen. ¡Vamos! 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 Ruskin. Vienen por una banda. Realmente lo están presionando mucho en el área. No lo dejan pasar. Y este pobre hombre no encuentra a nadie con quien jugar y asociarse. Se queda parado esperando el pase. ¡Ay, portero, señores! No puedo creer lo que estoy viendo, señor Martinoli. La afición está toda de pie. Todo el mundo pensábamos que había entrado la pelota. Están dominando el partido. No queda mucho tiempo. Y el delantero pudo haber anotado desde ahí. Suben por la banda. Manda el balón para atrás. ¡Ah, caray, doctor! Este es como usted. Se entiende bien con ese muchacho. Vamos a ver qué hace. ¡Bien así se hace! El pase cruzado llegó justo a tiempo. Remate de cabeza y gol. ¡Bien así se hace! ¡Bien así se hace! ¡Bien así se hace! ¡Se acabó! ¡Es el silbatazo final! Hemos visto precisión y contundencia en sus delanteros y un equipo con un gran poderío ofensivo. El rival no tuvo nunca posibilidad de reaccionar. Ha sido un partido extraordinario esta tarde. Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!